¡Despacito! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hey! ¡Despacito! Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Di que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro ¡Despacito! ¡Despacito! Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo ¡Despacito! Quiero respirarte a veces despacito Firmar los paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! Quiero despegar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos ¡Favoritos, favoritos, baby! ¡Despacito! 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 Quiero respirarte a veces despacito Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito ¡Despacito! ¡Despacito! Quiero respirar tu pelo Quiero despegar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos ¡Favoritos, favoritos, baby! ¡Despacito! Dejame pasar tus sonras de peligro ¡Despacito! Hasta provocar tus gritos ¡Despacito! 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 Hasta que la suya escrita y bendito Pero la de esta también Pasito a pasito Nos vamos pegando poquito poquito ' Dos, dos, dos Qué vale el ch Sagrado Marcotén se dice Y nos vamos pegando poquito a poquito Ata como cartón escrito Así que olvides tu apellido Despacito despacito y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mis hijos se queden contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Si tienes a mi boca Mugares favoritos Favoritos, favoritos Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Tato como cartón escrito Y que olvides tu apellido Despacito 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 Ay Fosy Chihuahua Oh no, oh no Chihuahua Chihuahua Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Chihuahua Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te cuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero disfrutarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo tu lugar los gritos Súper, 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 súper Quiero despegar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñar a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja de sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tu ansiedad Que olvides que te pide Si te pido un beso, vendámelo No sé qué estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Más bien te estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo Te hace bomba Sabes que esa beba está buscando de mi bamba Me empieba de mi boca para ver cómo te saben Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Quiero desnudar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Quiero desnudarte a mi boca Lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja de pasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi centro se quede contigo Bailamos Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito Quiero desnudarte a mi boca Lugares favoritos Favoritos, favoritos Así, aplacito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Que olvides tu apellido Despacito Hey, forza Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imar y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te muertes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito Estima las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero mirar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja de sobrepasar tus dudas de peligro Hasta provocar tu escrito Si te pido un beso, ven dámelo No sé qué estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami esto estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pam, pam Sabes que esa beba está buscando de mi pam, pam Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, sube, subecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, subecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montar y tengo la pieza, oye Despacito Quiero mirar tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero disfrutarte a veces despacito A las paredes de tu laberinto Y hacer de mi cuerpo tu duda los gritos Sube, 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 sube Quiero despegar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Enseñes a mi boca Lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja de sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y te olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi centro se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Oh, 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 oh Hold on, hold on